hola qué tal nuevamente amigos soy tefeco yotf1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo del automóvil y bueno porque este es el rey de las calles porque el Lamborghini Countach más famoso de la industria cinematográfica cumple 45 años de historia y bueno con su chocante alerón delantero sus faros adicionales y sus estrambóticas colas de escape este Countach LP 400 s de color negro quedó inmortalizado en la película cannonball run o sea loco por el cannonball como se le conoce o sea loco por el cannonball como se le conoce en hispano acá en hispanoamérica y lo loco por el cannonball en españa y bueno del año 1981 y bueno y sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno en una solitaria carretera interestatal en pleno corazón de los eeuu con una clásica señal que recuerda no exceder el límite de 55 millas por hora a lo lejos un Lamborghini modelo Countach doblemente amenazador con su carrocería color negro y sus circulares accesorios que posee se detiene bruscamente justo al lado de esta señal y bueno del lado del copiloto de siendo una atractiva mujer joven rubia que ni corta ni perezosa tacha la la señal tacha la señal de de tránsito con un spray rojo y vuelve enseguida a este coche deportivo italiano que desaparece con el bramido de su legendario motor tipo b10 y bueno una música funky que va acelerándose en solidaridad con el automóvil con el coche remata una breve secuencia donde este Countach juega al gato y al ratón con un Pontiac Transom turbo año 1980 que actúa como un coche patrulla de policía y bueno así es el muy cambero comienzo de la película los locos por el cannonball como se le conoce en españa y o el cannonball run bueno en su no en su no en su idioma original se llama cannonball run los locos por el cannonball se llama en españa y loco por el cannonball en hispanoamérica deja bueno interpete cuyo director es hal nidham de mil 81 y bueno la segunda de una vieja saga de dos películas que satiriza el universo de cannonball run la conocida carrera competencia contra el reloj de costa a costa eeuu como pretexto con el propósito de ofrecer un espectáculo de risa y enredo a toda velocidad y bueno una un film donde los automóviles donde los coches que participaron también fueron estrellas junto al fallecido por reynolds así como también el también fallecido roger moore famoso por james bond de martin farren fuset o jackie o jackie chan actor y artista marcial chino sí y todo y todo el mundo ha leído bien y bueno y entre aquellas estrellas con cuatro ruedas uno de los que más brilló fue este lamborghini cuntas lp 400s año 1979 que protagoniza que es protagonista del póster oficial de esta película y a la sazón el ganador de la alocada competencia que sustenta esta trama y bueno para regocijo de sus pilotos jilvy rivers y marcy thatcher la única pareja femenina que aparece en pantalla y bueno uno de aquellos recordados hollywood car que ahora cumple 45 años de de vida en perfecto estado en perfectas condiciones de conservación y bueno si bien este tipo de automóviles suele mantenerse en un estado excepcionalmente bueno lo de este contage este otro nivel casi lleva a creer que el rodaje de loco por el cannonball terminó ante ante de ayer y bueno el brillo su pintura negra satinada y el fuerte contraste de su sección interior de cuero mostaza son una pasarela a tiempos a tiempos pasado la historia de un ejemplar que fue ensamblado en la planta de de la marca de la marca automotriz italiana lamborghini en santa gata bolognese en 1979 como destino un cliente en roma y que por azares del destino fue exportada a eeuu y comprada por un buen amigo del director hal nilham y bueno aquella casualidad la transformó en un vehículo perfecto para protagonizar esta película esta cinta y bueno dado que dado que la cannonball run cultura culturalmente hablando se entiende como una competencia donde raro es el es el vehículo que participa estando en la serie para transmitir la sensación para transmitir la sensación adecuada en pantalla se hizo necesario tunear este coche este cuntage de alguna forma y bueno la solución consistió en montar un alerón frontal que prácticamente tapaba la luz de posición buena excusa para añadir seguida seguidamente dos faros auxiliares de largo alcance que no hacían mucha falta y por último un elemento bizarro y superfluo donde lo donde hay el escape posterior con nada menos que doce salidas de escape y bueno semejante disfraz semejante disfraz cada casi ridículo desde un punto de vista sensato cumplió con su con su fin y el y el cuntage se hizo eterno en el en la industria cinematográfica de su época y la imaginario y en el imaginario de miles de fanáticos de los coches como yo como por ejemplo como fue el caso de jeff aipoliti un coleccionista oriundo de florida en el que en el 2009 no desperdició su oportunidad para comprarlo luego más de un año negociando su compra y bueno recuerdos a los que también se unen los los propios de la actrices eidre en batvu y tara bukman quienes gracias a la invitación de la marca lamborghini se volvió a reunir con su cuntage por primera vez en más de 40 años y bueno los intérpretes que encarnaron a rivers y thatcher la explosiva y entrañable pareja ganadora de esta cinta afirman que aún a día de hoy algún fan les pide un autógrafo sobre un fotograma o una maqueta de este coche y bueno y como explica la mismísima marfu tiene claro el porqué de su atractivo inmortal bueno creo que el cuntage tiene aspecto de ganador ninguno de los otros países podría haber ganado no estaban a su altura y luego la escena inicial con esa banda sonora y la visión del cuntage corriendo y jugando al escondite con el coche policía sólo el cuntage podría conseguir un efecto así y con esto me despido adiós que me fuera chao